Cosech es una mente creativa y sumamente inquieta, siempre está buscando nuevos desafíos, nuevas formas de expresarse y nuevas formas de hacer obra. Algo muy interesante de él es que no es un artista que se queda quieto, siempre está a la búsqueda de nuevas tecnologías, de una nueva unión entre el arte, la ciencia y la tecnología. La obra en sí misma tiene que fundamentarse en un pensamiento catalizador para comprender al arte actual. Y el arte actual, como usted decía, arte, ciencia y tecnología. Toda esta trayectoria muy rica da cuenta justamente del estatus de visionario que tiene Cosech, que es como lo llamó justamente una de las curadoras del Centro Pompidou, donde hizo una exposición muy importante en el 2013, que es esto, visionario del arte contemporáneo. El proceso de realización de las obras que hace Cosech en realidad es bastante variado. A diferencia de otros artistas que por ahí tienen un proceso bastante lineal, Cosech puede empezar con una idea porque la puede soñar o porque realmente tiene un interés deliberado de experimentar algún tipo de material o algún tipo de plasticidad y a veces la producción comienza con un boceto, a veces la producción comienza jugando con materiales, con cartón, con acrílico, con metales y a partir de eso hace una maqueta que después puede llegar a hacer una obra en gran tamaño o en mediano tamaño. Tomo un cartón, hago una maqueta en cartón, la paso a un acrílico, lo hago en un pequeño formato, y después lo paso en grande y con los errores que yo veo, lo realizo en grande. Yo hago una maqueta y después hago la obra así, ya está, es fácil. No me adecuo a otra fórmula que no sea la fórmula tradicional porque sería inventar nuevas dimensiones en algo que no tiene, no tiene asidero lógico. La clave es la inspiración. No hay otra. van todavía creer que la inspiración es el leitmotiv para crear nuevas obras de arte. Cosic es muy consciente también de cuál fue su rol histórico en la definición del arte contemporáneo a nivel mundial y particularmente a nivel nacional argentino. Fundó el arte Madi, que es una vanguardia de arte argentino, latinoamericano, y que después, a partir de una expansión de sus fronteras, se convirtió también en un movimiento mundial, que propusieron por primera vez los marcos irregulares y recortados en la obra de arte, la abstracción, la negación de la representación, la negación del significado. Todo marco debe estar recortado. El rectángulo ya no corre más. Los 90 grados tampoco. De manera que hay que hacer la obra desde el comienzo mismo hasta sus últimas consecuencias. Estamos en este momento en el Museo Cosice y es una remodelación de lo que era su antiguo taller. Desde hace muchos años este es el lugar donde producía y exhibía un poco caseramente las obras que iba haciendo y ya desde hace más o menos unos 12-13 años esto se fue convirtiendo en el museo donde exhibe de forma permanente toda su colección de obras que tiene en este momento. Hay 240 obras en todo el taller. Es un toco acumular esas cifras en pocos años. Lo interesante de la obra de Cosice es que uno se conecta de forma inmediata con la obra. Uno ve la obra y la entiende en el momento. No necesita que alguien nos lo interprete. Es una conexión directa con la obra. Las obras hablan por mí. Por más que yo tergiverse un lenguaje confuso o un lenguaje no muy claro, lo que vale es la obra. La obra tiene que hablar por mí.